pero vámonos con que alejandra guzmán se agarró se supone había aquí ocurre algo resulta que parece que la revista tv notas tiene una fuente de la familia del decidió final porque hace no mucho no mucho sacaron unas una historia sobre la empleada doméstica con la que se peleó en este luis enrique no el hijo de doña silvia él niega haberla golpeado yo digo quién en su sano juicio va a salir públicamente a decir si le di sus moquetes al adulto mayor nadie o sea todo mundo lo va a negar no entonces ahora resulta que pues sale otro chisme de golpes dentro de la familia de silvia pinal y es que cuentan este día en la revista tv notas que alejandra guzmán se agarró a moquetes a escopitajos y todo con su cuñada o sea la esposa de enrique de luis enrique el centro y sí que se agarraron a golpes según la historia ya traían algunos pleites y ellos aún así se volvieron con padres luego madres porque le este hace no muy hace no mucho no pues resulta que la guzmán dicen se fue a vivir a huatulco por esta valor de la pandemia y que anda muy neurótica más la vez que la guzmán es de armas tomar o sea la guzmán si es neurótica de por sí naturalmente y aquí dicen que por la abstinencia abstinencia de que pues pues de la abstinencia dejémoslo así dejémoslo así de marques y entonces cuentan que le habló a los a luis enrique al hermano y a la cuñada para que fueran a huatulco acompañarla aparentemente pero dio la casualidad de que alejandra justo cuando las invitó se le ocurrió hacer modificaciones en su casa o sea vi que estaba pintando ándale los que empezó a pintar y que el marquito y que haya haya que feito se ve y ayúdenme no puedo sola este para eso les habló más bien es bien porque quería quería cooperar hacha y que entonces eso le empezó a molestar a la cuñada de alejandra y que hubo por ahí una una fricción por algunas cosas y que empezaron a discutir y que entonces cuando la esta mujer dijo ahí está está loca a la guzmán no que le iba a estar está loca y se dio la media vuelta y vaya mala tarde que se dio la media vuelta y según la revista alejandra la pesca de los cabellos me encantan estos chismes de lavadero me encanta me encanta saco le saco la señora claro saco la señora que llevo dentro porque no vamos a negar la parita que llevas dentro mira ahora y entonces que la garra de los cabellos y que se descontroló todo así como en las novelas órale y ahora le llorar y llorar y ring 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 y entonces la separaron y ya pelo gallo la luis enrique con este con la con la esposa que ya en la noche es que es también es muy usual de la guzmán en la noche ya estaba pidiendo perdón por whatsapp así que perdónenme pero es que no sé por qué reaccione así que no sé que hoy alejandra guzmán en la vida uno no puede ir pidiendo pidiendo perdón cada cinco minutos por eso se tiene que pensar para hacer las cosas no y entonces ya no es muy visceral es muy temperamental y este yo creo que le afectó más aparte lo de la pandemia y que le pidió perdón pero que hasta ahorita no se han reconciliado pues así estuvo la calonía de greñas es que esa guzmán yo no la conozco todo el mundo habla de una guzmán agresiva así no es que tú tú crees en la guzmán pacífica que ves en los vídeos de los vídeos que ella misma pública obviamente es una guzmán que hace yo ya que nada hay que hablas y las recetas de colina y ahora voy a picar el aguacate y se pinta como madera negada habla así como súper tranquila así de no esté mi hija fue así todo muy tranquilo y pero es todo lo contrario alejandra es todo lo contrario o sea obviamente está manejando una imagen esos son los vídeos que publica ella pero también yo recuerdo en algún momento alejandra guzmán aventándole agua con el bonafonte hacia los camarógrafos también y agresiva y de lo más reciente golpeó a uno no en un aeropuerto lo golpeó ahí le volvió a brotar la guzmán de siempre entonces estoy en él así como que a cuál le creó a alejandra guzmán buena que hace créeme a mí en la playa créeme a mí porque porque este yo me sé muchas anécdotas que yo ya te he contado de alejandra de que o sea esa esa parte agresiva siempre la ha tenido o sea a mí me ha narrado cosas de que están en una escena con sus músicos y su staff todo súper bien y de repente alejandra se le cambia el chip y ahí se sube a la mesa y púngale un trancazo contra los fans también me contaste una que hizo aquí no contra un chavo de la comunidad ajá si la verdad es que alejandra si necesita ayuda o sea vamos no lo para que nos vamos a hacer tontos aquí o que quieren que les venga a mentir pues no les vengo a mentir yo les vengo a contar las cosas tal cual se me las han contado gente que sí sabe estas historias y en este caso pues lo que hoy está publicado en la revista tv notas yo sí lo creo yo sí creo que ahí hubo jaloneo que le jaló lo yo no sé si traía extensiones ojalá hubiera traído extensiones porque entonces pues te quedas con las extensiones en la mano y no le jalas el cabello no este por cierto miurca se quitó las extensiones ya la viste ya ves que llevaba años con el cabello este muy abundante atigrado no es ajá ya se lo se lo pintó y se quitó las extensiones en el vídeo me gusta más con extensiones el vídeo de con josé eduardo le enseña los tatuajes y no sabes qué tatuajes tiene tiene unos tatuajes que el pobre josé eduardo le hacían los ojos así de también también